La noche que era Hace años que La guerra en las ramas Me pisa el cerebro Y que Me ha dado la gracia Me ha pisado Es la una Menos diez Pongo la capota Y déjate llover Cuando un cocorí Morrendo está podrido Pero aquí Venga, vení, noche arriba, vamos Cuando te abres No es la mañana 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 Y ya no hay anuncia, no está por aquí, mucho rollo con los miembros del Caribe. Cuando el reto llega, tiene milagros sobre el Pimia, con lo bien, estaba yo en Madrid, mi trumbo de Pimia, casi también viene. No hay un chalecito, no hay un chalecito, no hay un chalecito, no hay un chalecito, no hay un chalecito. Todo el tiempo libre, mira, mira todo, vamos. Luna y Guadalajara, en la mañana, en la mañana, en la mañana, en la mañana, en la mañana. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cómo me voy a dar una pausa? Venga con el tronche, me dejó a mi novia, preparé hasta que suba la noche, los timoneros no hay quemado, pero los míticos ya han destrozado. Venga con el tronche, me dejó a mi novia, preparé hasta que suba la noche, los timoneros no hay quemado, pero los míticos ya han destrozado. Venga con el tronche, me dejó a mi novia, preparé hasta que suba la noche, los míticos ya han destrozado. Venga con el tronche, me dejó a mi novia, preparé hasta que suba la noche, los míticos ya han destrozado.